Manga de la Semana Aquí vemos que el compromiso entre Ranma y Akane se rompe Puesto que ahora entra Naviki Naviki ahora también pelea por el amor de Ranma Y tenemos un triángulo amoroso en este ejemplar Asalen Boys 3 Ahora vemos que Shouya tiene una reunión con sus antiguos compañeros de la primaria Y pues vamos a ver ahora como se desenvuelve la dinámica entre sus antiguos compañeros que buleaban a Shouya Shoukugeki no Soma es el concurso del vento Vamos a ver aquí a los nuevos contrincantes luchando por preparar el mejor vento de la escuela Y en el button número 8 Ahora vemos que Date, el médico, ahora sí va a ser derrotado Puesto que los demás chicos se unen para conseguir la medicina para Taira Y pues aquí vemos como lo van a derrotar Y bueno en GTO ya le estaremos llevando la reseña Ya saben que era el chico típico problemático y líder pandillero Pero que gracias a que él ve que un maestro tiene pegue con alumnas Entonces él también decide tener ese estilo de fama Y Badlangel Alita, que decir de un robot que es reconstruido No tiene memoria de como fue su anterior vida Así que esto estaremos checándolo en la semana Bueno yo nada más conseguí el número 1 de GTO Porque voy a hacer una comparativa con la versión de Editorial Beat Si me convence posiblemente lo compre Pero pues ya tengo la edición de Beat completa La que sí voy a seguir es Badlangel Alita Número 1, número 2 y número 3 Los 3 que llegaron al puesto de revistas Así como también los sacaron en su evento de la SmashCon También llegaron los 3 Yo pensé que nada más iban a salir uno por uno cada 15 días Como mencionaron Y que la promoción de los 3 tomos iba a ser solamente del evento Pero no, así también llegaron a los puestos de revistas Pues vamos a ver las demás novedades en imágenes ¡Vamos! Y bueno pues gracias por compartir el video Comentar, suscribirse también a nuestro canal Y seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram Y también en nuestro blog Nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!